Andrés Sinojosa Pero yo me recupero, tenlo por seguro Solo tengo que vivir este trance en la prueba Y mi fe que es infinita ante el llanto y lo juro Te va a ganar la carrera Yo seguiré siendo el mismo, mi corazón no cambia Dios sabrá lo que merezco y su tiempo es mi tiempo A ti te pongo en sus manos, no hay nada la fuerza Si te fuiste lo respeto, y te fuiste, te cansaste Y obligada no te quiero Y siento que esperarte es imposible Y aunque mucho te amo, yo me rindo Humillarme ante ti, de nada sirve Algún día ganaré en otro partido Algún día yo me levanto, te lo claro y te lo juro Oye bien lo que te digo Dios no me dejará solo Él me está cambiando algo, yo sé bien que está conmigo Y siento que esperarte es imposible Y aunque mucho te amo, yo me rindo Porque el justo cae siete veces Y vuelve a levantarse, dice nuestro rey A mis amigos Álex Molina, Julio Rincón y el baby Elías Marín Llanos Daniel Contreras, Víctor González y la comadre Tita en la ciudad de los parques Luisinho y Camilo Baza en la caja de música A veces creo de fallecer o ser lo que no pude ser, pero era inútil obligarte Que me aceptaras como soy, que fueras pa' donde yo voy Que nunca pensara marcharte Yo vine a enterrar promesas Esperarte es imposible Y aunque mucho te amo, yo me rindo Humillarme ante ti, de nada sirve Algún día ganaré En otro partido Algún día yo me levanto Tengo lo claro y te lo juro Oye bien lo que te digo El amor no me ha llegado Dios aún me sigue cambiando Y vivirá siempre conmigo Y siento que esperarte es imposible Y aunque mucho te amo Yo me rindo Y siento que esperarte es imposible Y aunque mucho te amo Yo me rindo Y siento que esperarte es imposible Y siento que esperarte es imposible Y siento que esperarte es imposible Y siento que esperarte es imposible